Buenos días amigos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a las horas del Santiago Bernabéu. Estamos hoy a domingo, 15 de enero, tenemos partido de la Supercopa de España esta noche, final ese clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Por supuesto que lo estaremos siguiendo en el canal, habrá previa, así que os dejaré el directo de esta tarde enlazado después de este vídeo. Pero sobre las horas del Santiago Bernabéu vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio, viendo los poquitos cambios que se van produciendo en la mañana de hoy domingo, ya sabéis de la mano de Inversa, nuestro patrocinador oficial del canal, empresa que se ha encargado de la ejecución, de la construcción de esas cerchas que componen la cubierta retráctil. Como podéis ver llegan los primeros ruidos del día porque siguen trabajando en el interior de las galerías del Santiago Bernabéu, por ahí dentro están saltando chispas, ahí lo podéis observar. Evidentemente hoy la obra avanza a un ritmo menor que a lo largo de la semana, pero el vídeo de hoy vamos a ir bastante más rápido de lo habitual, ¿vale? Porque quiero ir centrándome en los cambios principales que se han producido durante el fin de semana, las poquitas cosas que podemos ver hoy y por supuesto también lo que nos pueda regalar la próxima semana, que creo que van a ser bastantes cosas. Por lo tanto no he comentado nada, pero entiendo que lo habéis visto, fijaos cómo está en posición de parada la grúa LR del fondo norte, aquí a los pies de la fachada del fondo norte tenemos estas articulaciones, me pregunto si sean para la parte superior de las uniones de las cerchas o para la parte inferior de las próximas conexiones que haya que instalar en esta cercha que ya está aquí montada prácticamente en el fondo norte. En el vídeo de ayer ya podíamos ver cómo llegaban pues numerosas piezas a esta zona de Rafael Salgado, cómo se terminaba de montar ayer sábado pues este segundo tramo, también estaba aquí en la obra el tercer tramo, el del extremo que está más cerca de la torre C, que luego lo veremos, también vimos cómo en ese mismo trailer llegaban las piezas que tienen que instalarse en la parte superior para las uniones de las articulaciones, ahí las tenéis en pantalla, y además también teníamos la sorpresa, aunque ahora lo veremos mucho mejor desde otras posiciones, de la llegada de los carros mecanizados, teníamos ahí esos cilindros metálicos, tenemos el otro carro mecanizado ahí al fondo, así que mañana lunes a primerísima hora de la mañana se pondrán manos a la obra para tratar de dejar configurada esta cercha de la cubierta retráctil y es que como ya sabéis tienen que estar arriba antes de finales de enero, aquí podéis ver, entiendo que las grúas LR se vayan a quedar más tiempo porque son necesarias para la ejecución de esas uniones en la parte superior de las cerchas, cuando ya estén instaladas en la cubierta fija del Santiago Bernabéu, ya sabéis que elevan la cesta y con la otra van colocando esas articulaciones, esas uniones en la parte superior y con la cesta van ejecutando las uniones en la parte inferior de estos elementos. Vamos a acercarnos a ver el otro carro mecanizado, que está en esta zona más cercana a la torre C, nos vamos a asomar por encima de la valla para echar un vistazo a ese carro mecanizado que está aquí descansando, aquí lo tenemos, ayer veíamos eso, la llegada de los dos y como os decía, sí que es verdad que las grúas se pueden quedar un poco más de tiempo, no ocupan tanto espacio, pero lo que sí que hay que dejar liberada por completo es esta zona del fondo norte para facilitar el acceso y evacuación del estadio para todos los espectadores que tienen sus localidades emplazadas en el fondo norte. Si seguimos avanzando hacia Paseo de la Castellana, nos fijamos como aquí abajo vamos a tener pues todas estas piezas, más articulaciones, otros elementos metálicos, nos vamos a acercar a verlo, echamos un vistazo por aquí, piezas metálicas almacenadas, esta especie de bandejitas, metálicas, no sé muy bien qué es esto la verdad, la hemos visto alguna vez en la obra, no sé muy bien esas piezas dónde van, ahí tenemos esa cercha, la penúltima que se está montando en el Santiago Bernacu, seguramente también la próxima semana veamos la llegada de los nuevos tramos de la última que debe montarse en Paseo de la Castellana y que como podéis ver, pues bueno, ya han dejado todo preparado con la cercha número 10 desplazada en la zona media de esos raíles y también por detrás, luego lo veremos cuando pasemos por Paseo de la Castellana, podremos ver cómo tienen retirados los soportes amarillos, grúa LR en posición de parada en Paseo de la Castellana, así que vamos a avanzar bastante rápido hacia el fondo sur. Y por cierto, también en la zona, aunque no está relacionado con el estadio, fijaos cómo van terminando los trabajos con el carril bici de este tramo de Paseo de la Castellana, el que ya va desde el Santiago Bernabéu hasta Plaza Castilla. Así que la reforma del Bernabéu además va a suponer también un impulso, vamos, los barrios en torno al Bernabéu están teniendo muchísimas novedades y ya os volveré a hacer un vídeo sobre cómo van avanzando esos proyectos que van rodeando al nuevo Bernabéu y que van modernizando y van moldeando el barrio. Pero echamos un vistazo a la parte superior, ahí nos han producido grandes avances con respecto al día de ayer. Vamos a ir bajando ya Paseo de la Castellana, nos despedimos del fondo norte a la espera de nuevos movimientos durante la próxima semana y vamos bajando por Paseo de la Castellana. Aquí podéis ver muy bien la situación en la que se encuentra el campamento del lateral oeste que sirve para el montaje de las cerchas. Aquí esta zona no estorbaría tanto en el caso de la vuelta al fútbol porque ya recordaréis que anteriormente, antes del parón del fútbol, ya estaban ensamblándose cerchas las que están ahora mismo en el fondo norte, se estuvieron montando aquí y no había ningún problema. Pero en esa zona del fondo norte, que es la posición de izados y demás, esa zona sí que hay que dejarla despejada lo máximo posible los días de partido. Vamos bajando ya, vamos rápido, vamos a echar un vistazo después a cómo queda configurada esa facha de Paseo de la Castellana. Hoy de momento muy, muy poquitos movimientos en esta zona oeste del estadio. Sí que espero ver algo más de trabajos en el lateral este, más que nada porque es una zona prioritaria para el club, tratar de adecuar lo más rápido posible esos accesos al nuevo edificio, la nueva zona de prensa en esa grada de Padre Damián. Así que vamos a pasar bastante rápido de Paseo de la Castellana. Por cierto chicos, muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo al canal, gracias por suscribiros también. Si os están gustando los vídeos, tanto estos de las obras como el contenido sobre el Real Madrid, recordad que es muy importante dejar un buen me gusta para que YouTube vaya ahí promocionando el canal y que sigamos creciendo y mejorando. Pasamos ya a la zona de casetas. Tenemos esta imagen de Paseo de la Castellana, ahora de momento ocultándose ligeramente algunos tramos, con la grúa LR ahí en posición de parada, la verdad es que es inmensa. Y vamos a seguir bajando hacia la Torre B. En esta zona del estadio, frente a la Torre B, echamos un vistazo a todas las piezas que se almacenan. Por aquí abajo tenemos todas las piezas metálicas, tenemos piezas blancas para ahí detrás, para la cubierta, tenemos aislantes, tenemos las famosas tuberías por aquí, así que vamos a ir rápido y vamos a ver desde la zona del fondo sur hacia el lateral oeste cómo se ve esta parte del estadio. Echamos un vistazo desde aquí. Aquí abajo me he dado cuenta que tienen estas piezas, si os fijáis tienen restos de color naranja y creo que son piezas que se han retirado de la zona del cuarto anfiteatro lateral oeste, esas zonas de pasillos. Recordad que veíamos muchas piezas naranjas en el lateral oeste, en el cuarto anfiteatro, pues bien, todo eso yo creo que se ha ido retirando porque hay que ir reorganizando esos sectores. Por la zona, en la base de la Torre B, seguimos teniendo arena por allí, no sé si es que han abierto alguna zanja o algo durante los últimos meses, sí, sí, parece que han abierto, durante los últimos meses sí que hemos podido ver numerosos trabajos relacionados con el paso de tuberías, colectores, arquetas y demás que se van realizando alrededor del estadio. Aquí tenéis esta imagen de la Torre B, siguen sin retirar los plásticos adhesivos en esa parte superior, lo hemos ido viendo a lo largo de la semana y enseguida, pues nos despedimos de la zona de Paso de la Castellana como hacemos habitualmente y empezamos a recorrer el fondo sur que seguramente durante la próxima semana se prepare paralizado de esas piezas blancas, de la estructura que han configurado para continuar con la visera que discurre por encima de la pasarela a 360 grados. Así que venga, hasta luego, lateral oeste y arrancamos nuestro recorrido por el fondo sur en dirección hacia la torrea. Hablábamos antes del izado de esas estructuras para la parte de la visera del fondo sur y fijaos cómo se va llenando la zona de estas piezas porque han llegado nuevos elementos. No teníamos tantas piezas el otro día, teníamos tan solo una estructura configurada y como podéis ver aquí, pues la zona se va llenando de estos elementos para que durante las dos próximas semanas, pues bueno, se vaya trabajando en la creación de esas estructuras y finalmente se terminen izando e instalando en esa parte superior que tiene que ir bordeando todo el estadio por la parte más elevada de la cubierta. Además de estos trabajos, ya habéis visto esta semana que se ha avanzado muchísimo, han ido bastante rápido en la ejecución de la visera del fondo sur, lo vamos a ver luego en cuanto entremos y también hemos asistido, aunque faltan unos pequeños tramos que vais a ver más adelante, a la colocación de los módulos, ahí los tenemos en la parte superior de esas estructuras blancas de las que hablábamos hace tan solo unos segundos, esos módulos que sirven para el apoyo de las lamas de la piel envolvente, de la fachada. Como podéis ver, están instaladas en la mayor parte de esas estructuras, siguiendo longitudinalmente esa parte así vertical de las estructuras blancas y vamos a ver los dos últimos tramos que faltan por completarse antes de llegar a la torre. Además también nos vamos a asomar para ver cómo van los trabajos en esa parte central de la tienda del fondo sur. Fijaos cómo se encuentra esta entrada de la tienda oficial del fondo sur. Vimos el otro día cómo tenían puestas ya ahí las puertas automáticas, ahí quedan unos pequeños paneles de encofrado, y aquí vemos cómo todavía falta por echarse el hormigón y dejar totalmente rematada esta zona del fondo sur, que imagino que dentro de muy poquito recobrará su aspecto habitual de los últimos años. Ya sabéis que luego toda la parte inferior del estadio está pendiente de cerrarse, de completarse los apoyos de la piel envolvente con las costillas de hormigón. Aquí en estas zonas tendrán que apoyar los apoyos que partan de la piel envolvente, no van a ser estos que estáis viendo aquí, estos que estáis viendo aquí no van a ser los definitivos, esos apoyos son provisionales. Así que vamos a continuar hacia la torre A y creo que vamos a aprovechar hoy el día para alejarnos un poquito por Avenida de Concha Espina a ver el estadio desde lejos. Alcanzamos ya la altura de la torre A, creo que ese muro de ladrillos de ahí arriba ha ido creciendo durante los últimos días, creo que no le hemos prestado mucha atención, por cierto, no sé si el micro lo recoge, pero llegan ruidos del interior del estadio, de las galerías, no como un día normal. Recordad que hoy domingo, pues evidentemente la gente descansa y demás. Están haciendo también un poquito de previa seguramente muchos de ellos para ver si el Real Madrid, pues consigue sacar adelante ese partido frente al FC Barcelona que tendremos esta noche. Y ahora nos vamos a asomar por encima de la valla porque por aquí detrás me ha parecido ver, a ver si consigo verlo desde aquí, me ha parecido ver piezas para más barandillas, para la colocación de más barandillas a lo largo de esa pasarela que va creciendo por el fondo surmilla. Sí, vamos a echar un vistazo rápido porque están ahí detrás. Ahí lo podemos ver, ahí tenemos esos tramos de pasarela que se van colocando a lo largo de la piel envolvente en el lateral este y que darán buena parte de la vuelta al estadio. Vamos a volver a la acera y continuamos nuestro recorrido alrededor del estadio. Como no podía ser de otra manera, os lo decía antes en el vídeo, sí que he esperado a ver algo más de movimiento en este lateral este. Estoy viendo, he visto pasar por ahí dentro, por el interior de las galerías, no lo vamos a ver ahora, pero luces porque están con maquinaria para arriba y para abajo constantemente. Aquí podéis ver cómo se encuentra ahora mismo esta parte de la estructura metálica y cómo, pues podíamos intuir, tenemos alguna que otra plataforma elevadora trabajando en la zona. Vamos a echar un vistazo también a cómo está configurado de momento esa parte inferior de los tramos de escaleras, tanto esta parte que está más cerca de la Plaza de Sagrados Corazones, en el fondo sur, así como luego cuando veamos acceder al estadio nos fijaremos en la zona más próxima al fondo norte. Como ya sabéis, durante esta semana han ido bastante rápido con la instalación de los tramos de escaleras mecánicas. En esta zona más cercana hacia el fondo sur, falta por colocar la escalera mecánica de mayor longitud, que es esta que va aquí. Entiendo que irá montada en varios tramos. Falta ese gran tramo, que es el más largo de todos, pero los tramos inferiores, salvo estos que dan todavía como al nivel más bajo, pues se han colocado la mayoría de ellos, han sido bastante rápidos durante esta semana y ha sido un poquito visto y no visto. Así que venga, vamos a continuar con el recorrido alrededor del estadio y vamos a echar un vistazo del Santiago Bernabéu desde un poquito más alejados, desde allí arriba. Para eso sí, antes nos asamos por encima de la valla, echamos ese vistazo rápido que os había prometido a cómo van avanzando los trabajos en esos tramos de escaleras. Siguen faltando algunos pequeños tramos de barandilla por instalarse. Ahí los tenéis. Esos dos tramos, pero han ido bastante rápidos durante esta semana. También en la parte más elevada, en la parte superior, podemos observar cómo han ido levantando esos muros de ladrillo y cómo se van reorganizando los espacios, aunque seguramente siga quedando muchísimo, muchísimo trabajo por hacer ahí arriba. Fijaos cómo sí que siguen trabajando, también en el interior, porque desde cuando he llegado me he dado una vueltecita rápida al estadio para hacer así un poco de reconocimiento y había grúas funcionando, como podéis ver. Mirad, más trabajos ahí en esa zona interior del nuevo edificio, del lateral este. Yo creo que hasta que no terminen con la instalación de las escalas mecánicas y demás no vamos a ver cómo terminan de cerrar la estructura de la piel envolvente. Ya sabéis que en esa zona nos faltan dos guías verticales para instalarse. Una ahí, veis que está la orejeta preparada, y otra un poquito más alejados. Ahí la tenemos. Dos guías verticales para cerrar esta zona del estadio y otras ocho para completar los huecos que faltan por cerrarse en los fondos norte y sur. Y ya estamos aquí arriba, en lo alto de avenida de Concha Espina. Bueno, cómo pasa la policía. Fijaos cómo se ve desde lejos la torre A. Vamos a echar un vistazo más cercano a esa parte superior. Bueno, fijaos también ahí cómo se ve esa estructura, de lo que seguramente sea otro restaurante, zona VIP, en la parte alta de la torre A. Fijaos a la izquierda cómo se ven esas estructuras blancas que también tendrán que continuar dando la vuelta. De hecho, fijaos en la parte superior del cordón de la viga corona. Vamos a acercar un poquito más, a ver si el zoom aguanta ahí. Fijaos esos rectángulos que vemos oscuros. Tengo la sensación de que podrían ir ahí instaladas las piezas que están colocando o que van a ir en la parte superior. O que van a ir ahí algún tipo de apoyos y van a ir entre la parte superior de la viga corona y la corona de la cubierta. Bueno, echamos ahí ese vistazo a la torre A, la repasamos de arriba abajo, abrimos un poquito y echamos un vistazo también a esa parte del lateral este que vamos a recorrer ahora enseguida y veíamos la plataforma elevadora. Fijaos en todos los detalles que nos va regalando esta vista del Santiago Bernabéu. Visto desde lejos que la verdad es que es imponente el estadio, cómo se alza por encima de los edificios de la ciudad. Vamos a continuar en nuestro recorrido hacia el interior del Santiago Bernabéu. Mirad, es curioso cómo alejándonos un poquito más, estamos ya de nuevo en la Plaza de Sagrados Corazones, si nos alejamos un poquito más, pues podemos ir viendo zonas del estadio que no solemos ver cuando estamos tan pegaditos a él. Ahí veis esos espacios que se van configurando arriba. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es empezar a subir, ahora ya sí que sí, a ver el último tramo, el lateral este, y nos metemos al interior del estadio. Durante esta próxima semana, ¿qué esperamos encontrarnos en esta zona de Padre Mía? Pues entiendo que la culminación de los últimos detalles en los tramos de escaleras, imagino que avanzarán un poco en la colocación de esas barandillas, de la pasarela que va recorriendo la piel envolvente, y sobre todo veremos muchos trabajos relacionados con la reorganización de espacios en el nuevo edificio lateral este, y también en la parte superior, esperemos que sigan avanzando con esa extensión de la pasarela a 360 grados en el último tramo que le queda por completar hasta llegar a la parte superior de la Torre D. Así que aquí estamos, chicos, llegamos a la Torre D, echamos un vistazo hacia la zona que acabamos de recorrer, aquí dejamos el fondo norte que nos va a tener bastante entretenido durante las dos próximas semanas, con el izado, bueno, con la culminación de las cerchas de la cubierta retráctil, y finalmente con el izado de las mismas, antes de que vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu, y ahora nos vamos al interior a ver cómo van avanzando todos esos trabajos, cómo se encuentra el terreno de juego, así que quédate conmigo, que todavía queda mucho por ver. Y aquí estamos un día más, amigos, interior del Santiago Bernabéu, siguiendo el avance de las obras, vamos a fijarnos enseguida en todos los detalles de todo lo que se va produciendo en el interior, vamos a echar un vistazo a cómo van avanzando también en la grada del fondo sur, así que ya sabes, para no perderte nada, suscríbete, activa las notificaciones, vete dejando un buen me gusta, que además esta tarde vamos a tener bastante, bastante contenido con esa previa del partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona, ahora nos vamos a centrar en lo que nos atañe, en las obras, ahí vais viendo los avances, sabíamos que iban a estar trabajando en esta zona del fondo sur, fijaos ya cómo está aprovechando esa zona que se hormigonó de la galería del túnel logístico, cómo vuelve a pasar maquinaria por esa zona del estadio, estamos echando un vistazo a la colocación de esos paneles de encofrado y es que dentro de muy poquito se va a proceder con el hormigonado de ese sector de grada que hubo que picar cuando paró el fútbol para poder hacer esos trabajos en la culminación de la galería del túnel logístico. Como podéis ver en los niveles superiores, pues tenemos menos movimiento de lo habitual en comparación con estos días, fijaos ahí cómo se encuentran pues la zona de primer anfiteatro, palcos VIP, primer y segundo anfiteatro, luego veremos cómo se encuentra el lateral este, que entiendo que tendrá pues algo más de actividad que el resto del estadio, ya sabéis que urge bastante tener toda esa zona completada para poder disponer de sectores y la zona de prensa en esa parte del Padre Damián. Echamos un vistazo al tercer y cuarto anfiteatro del Fondo Sur, aquí no ha habido grandes avances durante este fin de semana, en la parte superior sí que podéis ver cómo se ha completado pues esa visera del Fondo Sur bajo la cual quedarán ocultas esas seis cerchas de la cubierta retráctil, tendremos seis en el Fondo Norte, seis en el Fondo Sur, de las del Fondo Sur, pues tan solo tenemos estas tres izadas y fueras, está trabajando en el montaje, en ensamblar esas últimas tres, ya sabéis que tenemos dos y la última, la décimo segunda, entiendo que empezaran a llegar esas piezas a lo largo de la semana, seguramente mañana lunes a primera hora. Echamos un vistazo al aspecto que presentan tercer y cuarto anfiteatro, ahora nos acercaremos para verlo mucho mejor con ese zoom cercano, tenemos a gente trabajando en la parte superior del restaurante, 360 grados, vamos a bajar, vamos a acercar el zoom a recorrer ese tercer anfiteatro para que no os perdáis absolutamente nada, ahí lo podéis ver, todo totalmente despejado y entiendo que durante las próximas semanas iremos viendo como esos palés de ladrillos y esas piezas metálicas que tenemos por ahí pues irán desapareciendo e irán reorganizando los espacios interiores del tercer anfiteatro. Vamos a subir ahora al cuarto anfiteatro, vamos a ver cómo van avanzando en esa parte superior, porque además tengo bastante curiosidad por ver si han desaparecido esas piezas naranjas que hemos visto anteriormente en la base de la torre B, muy cerquita de la torre B, lo veíamos antes fuera, así que parece que varias de esas piezas han ido desapareciendo de esos sectores, antes se veía la zona pues bastante desorganizada, bastante desordenada, pues esas piezas siguen quedando muchas balandillas por retirar o por volver a instalar ahí arriba y bueno, ahí veías también esa estructura del restaurante panorámico del lateral oeste. Vamos a bajar, vamos a echar un vistazo al terreno de juego, hoy tenemos al igual que ayer la mitad del fondo sur pues totalmente despejada, ahí podéis ver las máquinas, las tomas de datos que se van realizando a lo largo del terreno de juego. Por ahí veo que tienen extendidas las guías naranjas, entiendo que para las máquinas corta césped y si nos vamos a la mitad norte pues vamos a ver cómo tienen las lámparas trabajando a pleno rendimiento en esa zona para ir cuidando del terreno de juego. Vamos a volver tras nuestros pasos, nos vamos a la grada de paseo a la castellana, esa parte baja que como podéis ver pues ya han completado ahí esa zona de grada que anteriormente pues tenía la barandilla donde pegan el corte justo los asientos y entiendo que durante los próximos días pues veremos como ese pequeño rectángulo, ese pequeño sector de grada baja del lateral oeste pues vuelve a llenarse de esos asientos azules que ya sabéis que no son los asientos definitivos, ¿vale? Se van a cambiar por completo en todo el estadio. Echamos un vistazo, zona del lateral oeste, ahí podéis ver esa abertura que hay en el segundo anfiteatro. Por cierto, sobre los asientos habéis comentado muchos que os gustaría en blancos, a mí personalmente no, a mí me gustaría el azul marino que además ya se sabe que ese ha elegido, azul navy es el que se va a instalar en todo el estadio. El blanco al final termina manchándose muy muy rápido. Solo tenéis que ver estadios que tienen los asientos blancos que pierden lustre con bastante rapidez. Bueno, echáis ahí un vistazo a los cambios que se van produciendo en el fondo norte, ahí podéis ver esa estructura de andamios extendiéndose hacia el córner del lateral este, poquito a poco se van aproximando al tramo final del recorrido. Ahora avanzaremos, vamos a acercarnos porque quiero ver de cerca esos trabajos que se están realizando en la zona de la grada del fondo sur. Era una de las zonas que intuía que hoy podía estar teniendo trabajos. En la parte superior del segundo anfiteatro me acabo de dar cuenta que por ahí ya van completando esa estructura de los palcos VIP llegando al córner sureste. Ahí lo podéis ver, lo hecho tenemos ahí, ahí podéis ver las piezas metálicas, los perfiles metálicos y tenemos operarios en la zona. Así que durante las próximas semanas iremos viendo avances en esa esquina del Santiago Bernabéu. Si os parece bien vamos a ir caminando hacia el fondo sur y analizamos también todos los cambios que se han ido produciendo o que se van a producir en el lateral de Padre Damián. Y seguimos avanzando, dejamos atrás la grada abatible del lateral este y ya sabéis que en esta parte del fondo sur, seguramente en este hueco que queda aquí en tribuna, vamos a tener una zona de grado desmontable, seguramente con una rampa se pueda acceder desde el terreno de juego a esa parte superior y tendremos conexión directa con la calle. La zona que tendrá yo creo que conexión directa con el túnel logístico va a ser la que quede con este pequeño túnel, que es el túnel histórico por donde accedió la portería el día del Borussia Dortmund y estuvo a punto de costarnos la clasificación para la final de la Champions, de la séptima. Echamos un vistazo ya desde cerca, desde nuestro córnero. Yo os dije que íbamos a ir un poquito más rapidito. Ahí veis cómo van avanzando en el armado de toda esa grada del lateral este y cómo no podía ser de otra manera también. Pues evidentemente cuando hay prisas aquí en el estadio, qué zona están trabajando y dónde podemos ver a gente moviéndose, donde hay bastantes chalecos, pues en esa zona de la grada del lateral este. Además, sobre todo, muchos de ellos centrados en esa parte de la zona que ocupaban los puestos de prensa escrita. Fijaos ahí cómo están trabajando y son muy buenas noticias porque creo, de verdad, lo creo, que van a terminar retirando también las estructuras de los toldos que actualmente son los que evitan que se puedan abrir los sectores que hay por la parte trasera en el tercer anfiteatro del lateral este porque restaban, cuando estaban extendidos, pues algo de visibilidad en la grada del lateral este del terreno de juego. Ahí lo podéis ver. Vamos a echar un vistazo también a la zona del fondo norte. Nos vamos a aproximar a aquella zona de estructura de andamios. No veo mucho movimiento en aquella zona, pero ya podéis ver y lo que vengo comentando en todos los vídeos, esas piezas que se van colocando a lo largo del muro de ladrillos. Van teniendo sus anclajes con la estructura por esos huecos que dejaron en los muros e imagino que servirán para fijar las piezas metálicas que terminarán embelleciendo esa zona del estadio. Por cierto, ese muro de ladrillo tiene que seguir subiendo, tiene que seguir ganando metros de altura hasta cubrir toda esa zona y entiendo que antes de cubrirlo, pues recibirá ese enfoscado para dejar la zona totalmente rematada. Muy, muy buenas noticias, de verdad. Estoy muy contento, me gusta ver a gente trabajando aquí en esta zona del lateral este. Parece que están colocando paneles de encofrado en la zona. Da esa sensación. Esto de aquí, que está sobre la visera, es para el tiro de cámara, entiendo, ¿no? Estas plataformas con rejillas las hemos visto otras veces tanto en el fondo norte como en el fondo sur. De hecho, me voy a fijar en el fondo norte porque parece ser que también están trabajando en esa zona. Tenemos allí aquellos operarios, no me había fijado anteriormente. Están trabajando en aquella zona que es la del tiro de cámara antiguo del fondo sur. Ya sabéis que los nuevos están un poquito más elevados en el segundo anfiteatro. Disfrutamos de la vista que nos ofrece el Santiago Bernabéu. Como ya sabéis, hoy domingo todo un poquito más detenido en comparación con la obra. Los trabajos principales, pues volver a reconstruir lo antes posible la grada de tribuna y, por supuesto, tratar de habilitar lo antes posible esos nuevos espacios en el nuevo edificio del lateral este en la zona de prensa para retirar esos toldos y subirles a su ubicación final, en esa zona elevada de Padre Damián. Antes veíamos cómo por aquí estaban pasando ya pequeña maquinaria, seguirán trabajando y ya pueden acceder para los distintos asuntos logísticos, maquinaria, piezas y demás. Y además, aquí en la parte de la izquierda podéis ver cómo están colocando las piezas para ir armando esos próximos pasillos de este pequeño sector de la grada de tribuna. Hasta hace bien poco estaban saltando chis por aquí, a ver si se vuelven a poner a cortar porque eran imágenes bastante espectaculares. Echamos un vistazo desde aquí a la banda del lateral este, echamos un vistazo al terreno de juego. Aquí podéis ver toda la banda del lateral este del Santiago Bernabéu, las lámparas del fondo norte. Y aquí que parece que no se quieren poner a cortar nada más. Pero bueno, buenas noticias, esos trabajos de reconstrucción de grada en la zona del fondo sur. Y nada más amigos, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Os dejo enlazado por aquí el directo de la previa que habrá esta tarde. También tendremos directo una vez finalice ese partido de la final de la Supercopa, así que hoy muchísimo contenido. También habrá vídeo con la actualidad del Real Madrid-Castilla, el juvenil A, muchísimos partidos, tanto en el femenino. Hoy tenemos un super domingo, hay muchísima actividad en el club. Así que nada chicos, nos iremos viendo a lo largo del día en el canal. Ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y vete dejándome un buen me gusta. Nos vemos madristas, un saludo, chao, chao.